Esta especialidad que tendrá un año de duración, permitirá establecer sistemas de alerta temprana ante fenómenos climáticos y ayudará a crear sistemas hídricos eficientes. A través de la hidrología se facilitan los drenajes pluviales de las ciudades, se facilitan los diseños en cuencas hidrográficas para hacer los proyectos más seguros, se garantizan los estudios hidrológicos para prevenir alerta temprana ante crecidas inundaciones. Tiene una importancia trascendental la formación de esta especialidad. Para nosotros como UNAM esto es un desafío porque estamos apostando a una formación de alto nivel de profesionales de las instituciones, pero además a brindar mayor información para la toma de decisiones como país. Además será de gran ayuda en las zonas secas del país ya que permitirá aumentar la producción agrícola. Esto viene a dar una herramienta para adaptarnos a los cambios, producto, valga la redundancia, del cambio climático y con esto la seguridad alimentaria. Por lo tanto una especialidad en hidrología lo que va a traer al país es mayor capacidad para la planificación de políticas, de programas y de proyectos que busquen generar una mayor resiliencia en las comunidades, de los ecosistemas, que busquen estar mejor preparados para que estos eventos que lastimosamente van a seguir presentándose afecten lo menor posible a la población, a las comunidades, al desarrollo del país. Los funcionarios seleccionados no pagarán por esta especialización.